Ya estoy harto, este año soy el cuarto, del hombre más puesto y elegante, no lo entiendo, con mi garbo y con mi aduento, se me pone el nacho buato por delante, me pregunto cómo habrán hecho esta lista, porque cuando me paseo por ahí, me alean la portera y la bodiza, me requiebran la maruja y la floriza, y me cantan las mamás con frenesí. ¡Más puro, galán y ator maduro, por mi carne yo te juro que me quieres, que te mohás! ¡Fernández, un galán de los de antes, el más chulo y elegante, por delante y por detrás! ¡Me muero por tu arte tan conguero, pa' mí eres el primero que te di de los demás! Esa lista es que son cortos de vista, si las mato con mi gracia y mi salero, no interesa, no me siento satisfecho, aunque el príncipe Felipe va al primero, porque en cambio si me fío en el segundo, me pregunto quién demonio es Viril. Aunque el ciclo de Bulgaria sea oriundo, sé que todas las marujas de este mundo se derriten cuando miran mi perfil. Arturo, por el canto de un duro, no ha jalao, te lo aseguro, es Arturo, la votación. Fernández, aquí estoy pa' lo que mande, te pondré una pica en flande, si me votan number one. Arturo, un tío con futuro, la cautivo y la aseguro con mi aire de Don Juan. Arturo, un calaña actor maduro por mis frases, yo te juro que me tienes, me tengo más, Fernández, aquí estoy pa' lo que mande. Un calaña actor maduro por mis frases, yo te juro que me tienes, me tengo más, por el arte y por detrás. Arturo, un tío con futuro, las cautivo y las trituro y las tengo a dominar. Arturo, un tío con futuro, la cautivo y las trituro. Gracias por ver el video.